Más atrás con Rodolfo Cota y ahí está paseando la pelota Paul Bellón otra vez con Rodolfo Cota y es el portero el que revienta ahí para si llegaba con Dijonio apareció en la frente de Gadi el rebote es de Dávila, la puede hacer que es Cerveona ahí está Dávila, el chileno, le pega por abajo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Lo dejaron crecer recorrió y le pega sabroso abajo y lejos del alcance de Don Camilo de esta manera León así, en la primera que tienes contundente ahí está Víctor Dávila el chileno le pega sabroso y es un gol por la salud gol que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento gracias a JNP Seguros Fundación Televisa y tu DN maestro Carlos Reynoso decía yo que Atla era su mejor 16, 17 minutos en el partido y León no la había tocado una gran jugada individual de Dávila con un gran tiro de media distancia la pone abajo y León inmerecidamente se pone 1-0 de la esa группa y león a la derecha que en el partido león a la derecha y león a la derecha y la derecha y la derecha y la derecha